Un menor está plenamente identificado pues estuvo en el domicilio de la pareja y compró un órgano musical y según la policía fue quien pasó el dato a los tres mayores. Llegaron después pensando que había dinero, mostrando interés de compra y una vez dentro revelaron su verdadero objetivo. Reclamaron más dinero a la pareja que insistió en que no tenían más que el que ya habían entregado y fue cuando golpearon al hombre de 48 años que presentó escalpe en el cuero cabelludo, un culatazo le dieron. Allí es donde se inician las confusiones ya que se acusan entre ellos respecto de quién efectuó el disparo y argumentan que el balazo que dio en el tórax de María Musto de 33 años, esposa del hombre y que le causó la muerte, se les escapó debido al nerviosismo del momento. De todos modos van ante la justicia los cuatro responsables de un asesinato poco explicable para la policía ya que se llevaron solo dos órganos musicales y dejaron tras de sí una mujer muerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!